¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy es domingo 23 de abril de 2020 y hoy vamos a empezar con esta clase Hoy aprenderemos sobre las mejores formas de viajar El día de hoy vamos a aprender acerca de las mejores formas de viajar Me agrada que estén aquí conmigo de nuevo I'm very happy to stay with you I'm very happy to see you again here El día de hoy va a ser un poco diferente la manera de trabajar pero espero que esto sea para bien y para mejorar y para que sus clases sean sobre todo más claras y sean muchísimo más ágiles ¿Ok? Entonces, yo voy a estar aquí con ustedes en el chat Los voy a acompañar todo el tiempo Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntarme Vamos a comenzar con esta clase El día de hoy vamos a aprender sobre Ways to travel So, you can see here Ok Excellent So, the best ways to travel And the best ways to travel Son las mejores formas de viajar El material que vamos a utilizar Es la página 82 de tu student book So, please open your student book at page 82 And is this page Esta es la página que vamos a utilizar el día de hoy Ahí está la fecha para que la escribas en la parte superior de tu libro La vas a poner en esta parte Y vamos a comenzar con la primera actividad Y la primera actividad dice How do you travel? How do you travel? ¿Cómo tú viajas? Y abajo nos dicen tres lugares diferentes How do you travel to school? How do you travel to go shopping? And how do you travel to go to the movies? ¿Cómo viajas a la escuela de compras? Y a ver las películas, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo te voy a compartir de mi parte I go to school by bus Because I live far from the school And I go to shopping by car And I go to the movies by train Ahora yo quiero que tú me compartas Cómo tú viajas a cualquiera de estos tres lugares Que te acabo de mencionar School, shopping o the movies Me dejas, por favor, en los comentarios ¿Cuál es la forma en la que tú viajas a estos lugares? Así como yo lo escribí aquí del lado derecho I go to school by bus De esta manera tú me vas a poner, por favor, en el chat De qué manera viajas Compárteme contigo Compárteme, perdón, tus comentarios Ok Acuérdate de escribirlo de esta manera Así Y aquí lo que tienes que poner especial atención Es en esta preposición Acuérdate que siempre, siempre Antes de decir La manera en la que viajamos Vamos a utilizar By I go to school by bus Que se traduciría como Yo voy a la escuela en autobús Ajá By bus Y la única forma de viajar O de trasladarse Que no lleva esta preposición By Es Walk Walk Cuando tú te trasladas de un lugar a otro Tú dices On walk On walk O I prefer to walk To walk Aquí no utilizas by Pero En las otras formas de transportarse Siempre vas a utilizar la palabra by Ok Excelente Bueno, ya estoy aquí revisando Sus comentarios que me están dejando en el chat Muy bien Sus comentarios Por aquí en el chat igual yo les hago las correcciones Estemos atentos a eso Y ahora vamos con la segunda actividad La segunda actividad dice Listen and match Escucha y relaciona Y para eso vas a escuchar el audio 24 Que ya te dejé En el whatsapp Pero aquí lo voy a poner Y aquí lo voy a poner Para que lo hagamos todos juntos Vamos a escuchar La pista Y vamos a poner Number one Two Y three Donde pertenece Ajá A Aquí a la imagen que pertenece For example Look at this picture This picture number one Is a car So I prefer To go By car The picture number two Is a bus And Here says I prefer To take The bus Prefiero tomar El autobús Ajá Y the picture number three I prefer To walk Yo prefiero Ir caminando Vamos a escuchar el audio Y Pon mucha atención Porque me vas a tener que decir A cuál de estas tres Pertenece La primera Conversación Ok Espero que se escuche Claro Está un poco bajito el audio De hecho ahorita Lo que voy a hacer es Mejor Conectar Bocina Para que se escuche mejor Pero Si escuchaste El primer audio ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta correcta? AUS Note Yes I prefer To go By car So The picture A Is number One Number one Picture A Number one So Here You have to put Number one Number one Ahora vamos a escuchar Lo que resta de la pista Ok A lot of food Two We live in a city My mom goes shopping Every day She drives the car To the supermarket But it isn't far I prefer to walk Three Yes So The girl says I prefer I prefer to walk So Here I prefer to walk Is number Two Number two Ok Ahí mis números Todos raros Pero Tú Ponlos Que te salgan Bien bonitos Ok And Finally Ok Pues el último audio Que nos queda Seguramente Es este Entonces aquí Tendríamos que colocar El número Tres Number three Pero no importa Que ya sepamos Que es ese Pues lo vamos a escuchar De todas maneras There are lots of stores And we can buy Everything here But I like To go shopping In the city Because it's more Interesting It's too far To walk So I prefer To take the bus It's only Ten minutes By bus Solamente le toma Diez minutos Ir En autobús Ok Excelente Y ahora Vamos a realizar Esta actividad Ahí Yo te pido Por favor Que en casa Vuelvas a escuchar Este audio Que te mandé Para que con claridad Además sepas Que otras cosas Está diciendo Porque nos dio Mucha información Además De esto Que nosotros Pusimos aquí Aquí Este es un ejercicio De Listening Que nos ayuda A identificar Cierta información Muy puntual En un audio Dijo Mucha información Pero aquí Lo que hay que rescatar Es De qué manera Está viajando A esos lugares Que nos dice En el audio ¿Verdad? Entonces lo que Tenemos que entrenar Nuestro oído Es escuchar Estas frases Que están aquí Identificar Información Específica Que nos están pidiendo Y para eso Nos sirven Estos ejercicios Ahora Number three Por favor Lee conmigo En voz alta Read aloud And here says Breathe Lee Ask an answer With a friend Responde Y contesta Con un amigo En esta ocasión Pues No vamos a Contestar Con un amigo Pero Si Pero si Lo vas a hacer Ahí en tu casa Y lo vamos a hacer Aquí juntos Ahí Si estás Con tus papis Con tus hermanos Con quien estés Y junto conmigo Lo vamos a contestar Y es un cuestionario Un cuestionario Es un documento Que tiene Algunas preguntas Nos hacen preguntas Muy breves Generalmente Las respuestas Son de Si No Marca esta casilla ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer Aquí es Con una palomita Lo puedes hacer Con lápiz O con color Como tú prefieras Vamos a marcar Las respuestas Correctas Según lo que dice And The question number one Is Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Y aquí te dice In the city Town En la ciudad O In the countryside O en el campo ¿Dónde vives? Entonces aquí Yo voy a contestar De acuerdo A Mi información Pero tú contesta De acuerdo A lo tuyo ¿Ok? Creo que la mayoría Pues Vivimos aquí Estamos en la ciudad Y ahí le pones Una palomita Number two Are these stores Nearby? ¿Son estas Están estas Tiendas Cercanas? ¿Sí o no? ¿Hay tiendas cerca De tu casa O no las hay? Ponle sí O no Number three ¿Son las tiendas fácilmente accesibles? ¿Son de fácil acceso porque están cerca? ¿Por qué puedes entrar cuando tú quieras? Porque a lo mejor tienen un horario accesible ¿O no lo son? ¿O no lo son? ¿Sí o no? Number four ¿Cuándo vas tú a comprar? ¿Cuándo vas tú a comprar? Cada fin de semana O Every day O cada día Pon mucha atención aquí Cómo se dice Cada fin de semana Y cada día Every weekend Every day In my case I go shopping I think Every day Todos los días ¿Ok? And finally Number five Says How do you And your parents Go to the store? ¿De qué manera Vas tú Con tus papás A las tiendas? By car By bus Or On foot Usualmente A lo mejor puedes ocupar Más de dos formas de viajar ¿Ok? Pero Usualmente ¿Cuál es la que tú utilizas? By car By bus Or On foot Y aquí pon mucha atención Con lo que te decía anteriormente La única forma de viajar Que utilizamos Algo diferente A by By es On foot On foot Ok On foot No dice By foot Dice On foot Y en mi caso Pues La forma más común Es On foot Ok Ok Excellent So we finish This activity Number three And the last one Is activity Number four So please Read aloud With me And here says Talk about the best ways To travel Vamos a hablar acerca De las mejores formas De viajar Y vamos a dar Un motivo En este caso Vamos a Decir Si el lugar en el que Nosotros vamos Está lejos O está cerca ¿Te acuerdas cuáles eran Las dos palabras Que Utilizamos para decir Lejos y cerca? A ver si alguien se acuerda Por ahí escríbanmelo En el chat ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran Esas palabras Cerca y lejos? Yes Excellent Is Lejos Is far And Cerca Is near So For example Look at this example Here I live Far From the school Yo vivo Lejos De la escuela Or I live Near To the store Yo vivo Cerca De la tienda Y aquí pon mucha atención Estas palabras Van juntas Far From Near To Lejos De Cerca De ¿Ok? Entonces Lo que vas a hacer Ahí En tu libro O Escríbeme lo mejor aquí En el chat Escríbeme en el chat Una Un enunciado Como estos ¿Vives Lejos O cerca De la escuela? ¿Lejos O cerca De una tienda? ¿Del mercado? ¿De ¿Qué otro Lugar Podría ser? De un hospital Del banco Ajá Escríbeme I live Far From The Y aquí pones un lugar O I live Near To The Y te voy a estar Leyendo aquí En los comentarios ¿Vale? Ok Excelente Como que Estar tanto tiempo sentados Pues nos entumimos Entonces lo que vamos a hacer es Te tienes que estirar un poco Estírate un poco Alza los brazos Estírate ¿Ok? Mueve la cabeza De un lado a otro Muy bien Arriba Abajo Haz pequeños Círculos Eso Muy bien Mueve la cabeza Estírate Te puedes también parar Puedes ir Tienes 30 segundos Para ir por agua Por si quieres ir al baño Párate un poco Y estar listo Para hacer Nuestra actividad De repaso En el Work Ajá Y Mientras Ve preparando tu material Vamos a trabajar En el Workbook Y en esta ocasión Acuérdate que En el PDF Están Las actividades Totalmente Detalladas Para que tú Las puedas hacer En caso de que No puedas ver Este video No puedas ver Todos los videos Aquí está Totalmente detallado ¿Sale? Entonces por ejemplo Aquí dice Vamos Hoy es jueves Y estamos En la actividad Número 4 Vamos a trabajar En el Workbook En la página 66 ¿Ok? La página 66 Entonces Ve por tu Workbook Ponme aquí En los comentarios Que ya estás listo Por favor Para comenzar Excelente Y vamos A comenzar Muy bien Ok ¿Estás listo? Aquí ¿Estás listo? Page 66 Page 66 Page 66 Yes 66 Of Workbook Is the page So Listen Listen The instructions And read with me Please And he says Check The true Sentence Vamos a ponerle Una palomita A las oraciones Que son correctas Ajá Los enunciados Que son correctos Les vamos a poner Una palomita Ahora Yo voy a leer Este texto Léelo tú también En voz alta Pero Además Lo que vas a hacer Cuando terminemos Esta actividad Me vas a grabar Un audio Leyendo Este texto Y me lo vas a mandar A Whatsapp Ajá Es un ejercicio De speaking Para que practiquemos Nuestra pronunciación Dice El dorado El dorado ¿Qué será? ¿De qué se tratará El texto? ¿Te imaginas De qué se tratará? Dice ¿De qué se tratará? A boat A boat Across the lake To go home Take the street car To the train Station Excellent Ahora vamos a ver ¿Qué significa? Ajá ¿Qué significa esto? Ok Lo voy Velo tú siguiendo Con tu dedito O velo aquí En la pantalla Mientras Vamos leyendo juntos Voy a parar Y te voy a decir ¿Qué significa esto? El dorado Este pues es El lugar ¿Verdad? Es el nombre Del lugar Que nos están ofreciendo Y es una especie De folleto Para que nosotros Visitemos algún lugar Dice Visit The land Of el dorado Visita La tierra Del dorado Start in the city But be careful Dice Comienza En la ciudad Pero Ten cuidado Be careful Find A safe Path Encuentra El camino Seguro Don't let The monsters Catch you No dejes Que los monstruos Te atrapen The park Is open All day El parque Está abierto Todo el día You can take A bike ride In the park Or a bus To visit The store Tú puedes Tomar Una Bicicleta Para que vayas En bicicleta Y visites De esa manera El parque O puede ser Por autobús Para visitar La tienda Ajá You can buy Postcars In the store Tú puedes Comprar Postcars What is a postcard Postcars Son tarjetas Postales O de recuerdo You can play In the park And take a Boot Across the lake Tú puedes jugar En el parque Y puedes tomar Un bote Para cruzar El lago Ok ¿Dónde está el lago aquí? ¿Ya lo vieron? Aquí está Aquí está la ciudad ¿Ves? Tienes que pasar por este camino Pero tener cuidado Dice Para que no te atrapen Los monstruos Luego dice Que puedes ir En bicicleta O puedes tomar El autobús Que puedes jugar En el parque ¿Verdad? Puedes comprar También Un postcard In the store Y puedes cruzar El lago En un Bote In boot Ok To go home Take the street Car To the train Station Para ir a tu casa Toma La calle De carros Hacia la Estación Del tren Aquí está ¿Verdad? Excelente Ahora vamos A leer Todas estas Enunciados Y lo que vamos a hacer Es buscar la respuesta arriba Y vamos a palomear Si es Correcto Si es True Or false Dice Check the true sentence Entonces Ten a la mano Tu lápiz Para que Las vayas Poniendo las palomitas Pero además Con un marcatexto Son color Rojo O amarillo Vamos a subrayar Las respuestas Entonces Aquí First Says The street Car Goes To the train Station Dice La calle De carros Va Hacia la Estación Del tren Yes Or no Yes It's true He says Take the street Car To the Train Station Yes So you have to put Here You check Palomita Number two The park is open In the morning Only Yes El parque está abierto Solamente en la mañana Dice o no dice No dice ¿Verdad? Ni siquiera dice Ah no Sí dice Sorry Sí dice ¿Ya lo encontraste? ¿Dónde dice? The park is open All day All day Ok The park is open All day El parque está abierto Todo el día Entonces esta es incorrecta Esa Ponle un tache O no le pongas palomita Number three All the pods Are safe Todos los caminos Son seguros True Or false False Excellent Es falso No todos son seguros Aquí dice Find The safe Faith Be careful Sé cuidadoso Encuentra el camino Seguro No todos los caminos Son seguros Number four There are monsters In the city Hay monstruos En la ciudad True Or false Yes It's true Because he says The monsters Catch you The monsters Catch you Ok Los monstruos No dejes que los monstruos Se atrapen Y aquí están Ya los viste Number five You can ride a bike In the park Tú puedes Ir en bicicleta En el parque Yes It's true Excellent You can take a bike Right in the park So this is true You have to put here And the bus Goes to the restaurant El autobús Va al restaurante Yes or no False or true Is false Es falso Aquí dice Bus to visit the store Para visitar la tienda No el restaurante Ok Entonces aquí están las respuestas Bien Entonces Te tuvo que haber quedado De esta forma Aquí palomita Esta es falsa False This is false True True And false Ok Very good So let's start with this activity That is number two No olvides grabarme el audio Y mandármelo a WhatsApp Leyendo este texto Ok Vamos con la actividad Número dos Dice Ponle una palomita Al correcto Camino Para llegar al parque De juegos Ok Entonces Vamos a tener que ponerle palomita A esta A esta O esta Según las direcciones Que nos dan aquí Fíjate bien Pon tu dedito aquí Y vas a ir siguiendo conmigo Las direcciones Ok Según lo que dice aquí La primera dice Go straight across The intersection And take the second drive Dice que te vayas derechito Cruzamos aquí la calle Y tomamos la segunda A la derecha Y luego dice Que a la izquierda Y es incorrecto ¿Verdad? No vamos a llegar Así No vamos a llegar Al parque Acuérdate que el parque Está aquí Entonces no Esta No es False Ahora Con otro color Vamos a hacer el número dos Number two Dice Go straight across The intersection And take the first Left Entonces nos vamos aquí Y dice que en la primera Demos hacia la izquierda Y luego hacia la derecha Y tampoco vamos a llegar ¿Verdad? No Tampoco vamos a llegar Si hacemos eso Entonces Esta tampoco es Ay Esa tampoco es Vamos a tomar otro color Omito lo que hice ahí Con el plumón azul Es por mi mano de maraquero Number three Go straight across The intersection And take the second Left ¿Ok? Entonces dice aquí Que vayamos derecho Que crucemos la calle Ajá Y tomemos la segunda A la izquierda Primera Segunda Y a la izquierda Y a la izquierda Y luego tomemos la primera A la derecha Allí voy Y que vayamos Derecho Go straight Go straight And Yes Acabamos de llegar A el Parque de juegos Aquí está The playground So this is correct Ok So you have to Check it This Ok Excellent Very good So if you have doubts Please let me know In the comments Si tienes dudas Déjame saberlo por favor En los comentarios Muy bien So we have finished Our activities for today Acabamos de terminar Nuestras actividades Del día de hoy ¿Ves? Creo que Esta manera De hacerlo Es mucho más productiva Porque tú puedes ir viendo Yo te puedo ir viendo El libro junto contigo Y podemos así Resolver mejor Las actividades Y además de que pues Es Más fluido Y más claro Si opinas lo mismo Déjamelo en los comentarios Para que Pues sigamos haciendo La clase De esta manera Y pues Tratemos de mejorar Todavía más ¿Sale? Estamos aprendiendo Pero haremos lo posible Porque cada vez sea mejor Y Además Te voy a dejar En el WhatsApp Una liga de YouTube Para que repases El vocabulario De transportes De medios de transporte Ajá Además Quiero que revises A continuación Por favor Revisa el Picture Dictionary Que hay en tu libro Velo revisando Velo checando Porque ese es el vocabulario Que ya tienes que tener Súper aprendido De memoria Aquí está Este El Picture Dictionary Este que está en tu libro Es el que tienes que ya tener Súper aprendido De memoria Son diez palabras Nada más Y no están difíciles Car So he says Car Is number one And here Car Truck Number two And where is the truck Here Is red Taxi This is the taxi Of course Motorcycle Motorcycle Where is the motorcycle Number four Number four Encuéntralo Encuéntralo Oh no lo encuentro Apúntalo con tu dedo Ranch Number eight Is ambulance Ambulance And of course Is here Oh my gosh Why are dogs Here in the street No entiendo Is here Is here Is here In the street Oh my gosh The body Is in the water But of course This is the picture dictionary And you have to study This So if you don't have Questions It's all for today We finished the class But Let me Let me show you The activity of dance Because You have to send me a video Quienes no me han Finalmente Quienes no me han Compartido El video Acuérdate que El día de ayer Era nuestra actividad Número uno De danza Ok Entonces Me tienes que mandar Un video Para que Celebremos El día internacional De la danza Bailando Vas a elegir Una canción Que te guste La que quieras Y el video Tiene que durar De 15 a 30 segundos Me lo vas a enviar A este correo O me lo mandas Por Whatsapp Importantísimo Y que aquí Me faltó Anotarte Tienes Hasta El sábado 25 ¿Qué es? Si sábado 25 No Sábado Sí Sábado 25 Límite Sábado 25 Para entregarme Ese video Me lo puedes Entregar Después Para que Te lo anoten Que hiciste Esa actividad Pero si me lo mandas Después Ya no va a aparecer En el collage Que voy a hacer Para Compartirlo En los grupos Ajá Porque necesito Tiempo Para elaborarlo Entonces Tienes hasta el sábado 25 Para enviarme So It's all For today Thank you For start Here And I hope You have A nice Day So Goodbye See you tomorrow Goodbye Thank you so much See you tomorrow